Ahí te va Carlita, de tu polache Cómo no te voy a querer, papo no soy pa' no saber que sos pedazo de mujer Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Vos tenés tanto que perder y yo tampoco que ofrecer Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Papo no soy pa' no saber que sos pedazo de mujer Vamos parejo, no a lo pendejo, vamos a seguir consejo Yo no soy de esos de los que se hacen los de a peso Prometen, la meten y no se comprometen Que u, que ha, que bla, bla, bla Detrás de un portón que no puede ladrar No me hago el decente, ni el muy buena gente Pa' hacerte después la propuesta indecente Ni el sol, ni la luna, ni cielo, ni estrellas Debajo no te voy a pajear Yo te ofrezco la vida entera y el día que muera cuidarte de allá Cuidarte de allá Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Vos tenés tanto que perder y yo tampoco que ofrecer Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Papo no soy pa' no saber que sos pedazo de mujer Vamos pa' lejos sin tanto cortejo Vamos a llegar a viejos No soy profeta, ni abro por abrir la jeta De pieza a cabeza tengo la certeza Que u, que ha, que bla, bla, bla Te voy a aburrir si no dejo de cantar Te lo digo enfrente, delante la gente Pedazo de mujer, este cabrón no miente Vestidos, ni joyas, ni carros del año Ni viajes, ni casa en el mar Yo te ofrezco cumplir la promesa Que dice ante Dios no dejarte de amar No dejarte de amar Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Vos tenés tanto que perder y yo tampoco que ofrecer Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Papo no soy pa' no saber que sos pedazo de mujer No te voy a querer, cómo no te voy a querer Vos tenés tanto que perder y yo tampoco que ofrecer Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Que sos pedazo de mujer Cómo no te voy a querer Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Gracias.